Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, a Like Asombratudu. Disculpad que la falta de contenido, pero como ya os dije, se me ha jodido el ordenador, así que voy a tener que tirar de móvil, menos mal que tiene una función para grabar doble. Y bueno, hoy os traigo un vídeo, la verdad es que es muy especial, ya sabéis que si sois seguidores del Misterio, Cuarto Milenio o podcast de temas de sanidad, pero sobre todo enfocado a las ECM, las experiencias cercanas a la muerte, la ciencia está empezando a indagar sobre esto porque, y hay estudios muy, muy exhaustivos, muy completos, de universidades muy prestigiosas, sobre todo aquí en España se está haciendo también, lo podéis ver en Cuarto Milenio, como he dicho en muchos podcasts, están hablando de las experiencias cercanas a la muerte, de las ECM, y la ciencia está empezando a explicar, no de la forma ortodoxa de lo que es la ciencia, el método científico, porque ya nos estamos dando cuenta que todo no se puede explicar a partir de la ciencia. Entonces hay fenómenos que ocurren en la muerte o en el tránsito a la muerte en los que la ciencia pues tiene un límite, no se puede explicar todo a partir de matemáticas o a partir de lo empírico. Entonces muchos doctores muy prestigiosos están alucinando porque en ese tránsito en el que el enfermo muere o en una operación o directamente por una enfermedad o de forma natural, pero que están vigilados por un doctor, como digo, se están dando cuenta de que ahí pasa algo que la ciencia no puede explicar con los métodos ortodoxos. Entonces este vídeo tiene mucho que ver con lo que hemos hablado muchas veces con la entrevista que tuve con Luis Miguel Domínguez o investigaciones que he hecho yo acerca del psicopompo. El psicopompo es como esa figura espiritual, ese guardián, ese ser tridimensional o interdimensional, mejor dicho, que nos guía, nos protege, nos conduce al tránsito de la muerte, porque lamentablemente nos hemos olvidado de cómo morir, no nos han enseñado a morir y ese es un grave problema que yo veo en la actualidad. Bueno, y este capítulo de Refugio Zabala, que es un canal muy chulo, muy interesante, independientemente de si sois creyentes o no, si sois religiosos o no, hablan de temas muy interesantes, de milagros, de misterios de Jesús, de historia, de cultura y de misterio. O sea, independientemente, como digo, de si sois creyentes o no, o de la religión que proceséis o si sois agnósticos, es muy interesante, os lo recomiendo y quería traer un vídeo de ellos, porque yo soy seguidor de ellos, sobre todo hablan, a veces traen al padre, no recuerdo cómo se llama, es un exorcista, cuenta casos increíbles, increíbles, ya os digo que es un canal donde abarcan muchos temas interesantes de misterio, de religión, de Jesús, de historia y de fenómenos como el que vamos a ver ahora, que el programa se titula, os lo digo enseguida, Perros antes de la muerte. Así que vamos allá, os lo pongo y vamos a ir analizándolo poco a poco, ¿vale? Los perros en la muerte, o sea, cómo reaccionan los perros cuando muere su dueño, su guía, su familiar, su amigo, que al final somos nosotros. Yo he visto muchos casos, si sois seguidores de Cuarto Milenio, en los que el grupo Epta muchas veces hacía esa ayuda al tránsito del fantasma, Porter Gay, llamadlo como queráis, ese difunto que no era capaz o no era consciente de que había muerto o no sabía ir hacia lo que dice en la luz o lo que sea, muchas veces este grupo lo ayudaban a trascender, a ir a la dimensión que le toca o a morir, como queráis llamarlo, y muchas veces el perro venía a por él. Es muy fuerte porque esto tiene mucho que ver con lo que yo quiero transmitir del canal, que es ese vínculo, esa importancia de los cánidos, de los perros, de los lobos con el hombre, y tiene mucho que ver en un tránsito tan importante que vamos a recorrer todos, tarde o temprano, como es la muerte, la importancia y la figura del perro en ese tránsito. Creo que es un vídeo muy interesante. Bueno, no hablo más, vamos a ir viéndolo. Compañero incansable de viaje, el mejor amigo del hombre, sostén en las adversidades, leal, paciente, afectuoso. Perros de la guarda Hay perros que han pasado a la historia, perros que se han convertido en auténticos referentes para millones de personas, que han incluso conmovido a países enteros, y cuyas historias luego se han plasmado en películas, en series de televisión. Una historia muy bonita y que yo traje al canal es la de Togo, que es el perro nórdico de Trineo, que salvó prácticamente, entre otros muchos, el más famoso era Balto, el que le han hecho películas, le han hecho un montón de cosas, pero uno de los principales protagonistas que recorrió la mayor larga distancia y el camino más abrupto, junto con su guía, el que llevaba el Trineo, llevó medicina para curar una aldea, no sé si era de viruelas, no recuerdo. Tenéis el vídeo en el canal, os lo aconsejo que veáis, que hicieron luego una película. El más famoso es Balto, pero dentro de esa misión de rescate, de llevar el medicamento al pueblo, no recuerdo si era Alaska o no me hagan mucho caso, hace mucho tiempo que lo hice, salvaron al pueblo de que no muriera de viruela gracias a la acción de los perros, o sea, fue muy fuerte. En dibujos animados, en cuentos, es decir, perros que se han convertido en símbolos eternos de fidelidad, de amistad, de entrega total. Esto es asombroso verlo en historias reales, con testigos que así lo corroboran. Y es lo que vamos a hacer precisamente esta noche que ellos, amigos, en Peros de la Guarda. Descubrí dos historias concretas que a uno le dejan pensativo, cuanto menos. Historias relacionadas con los perros y cómo estos afrontan la muerte de sus amos. Y uno también se pregunta, ¿no? ¿Qué dice la ciencia, los científicos, en la actualidad, sobre estos comportamientos extraños y curiosos que son motivo de viralización en redes sociales, por ejemplo, en programas televisivos, ¿no? Que calan profundamente en el ser humano. ¿Qué dicen los científicos? Que han explorado el cerebro de estos animales y después de estudios exhaustivos han llegado a conclusiones asombrosas. Vamos a descubrirlo al final de este programa. Pero antes, vamos a empezar esta noche con la historia de Hachiko, un perro japonés, un perro de raza Akita, nacido en 1920. Los Akita Inu, seguro que conocéis esta raza. Si no la conocéis, ya os lo digo, que es el perro que salió en la famosa película de Richard Revere de Hachiko, que es una historia real, un caso real, en el que el hombre murió por una afección del corazón, no recuerdo, cáncer o alguna enfermedad, y el perro se quedó hasta el día de su muerte del perro en la tumba de su amo o hacía el mismo recorrido que hacía él, se quedó esperándolo. O sea, hasta que el perro ya murió, la gente le llevaba comida, le llevaba agua, el perro no se movió de la tumba de su amo. Fijaos hasta dónde llega el amor incondicional de estos animales, que roza más allá. Por eso muchas veces se ríen a veces de la frase que dijo Carles Torá, independientemente de si os gusta o no. Y también sale en la película de Interestelar, que parece ser que lo que atraviesa gravedad, el hiperespacio, el espacio, la metafísica, es el amor. De alguna manera, este amor que dan estos animales, estos cánidos, estos perros de la guarda, como los llaman ellos, roza lo irracional, roza las leyes de la física y de la metafísica. Es muy curioso. El perro de Hachiko es muy conocido, pero es que hay cientos y cientos de casos de estos perros que se han quedado como estatuas esperando a su dueño o vigilando su tumba. También tenemos el programa que he hicido Cuarto Milenio, que también lo analicé con vosotros, en el que hablaba un médico del hospital de Murcia de Arrisaca, en el que habían estudiado el cerebro de los gatos y de los perros. Obviamente, los perros tienen ese vínculo más familiar con nosotros, se parecen más a nosotros. Adquieren el comportamiento humano, los perros. Porque ya en el otro vídeo, ahora dicen los científicos que los perros están evolucionando y cada vez se parecen más a nosotros. Es normal. Los cánidos se adaptan a todo y han sido años y años de domesticación y selección artificial que hemos hecho. Pero los gatos, tampoco nos olvidemos, para los gatos, por ejemplo, el guardián del inframundo era el gato, para los egipcios. Esta cultura tan sabia que tanto nos enseña cada vez que profundizamos un poco. Entonces, todos estos animales familiares, por ejemplo, en Asia también las tumbas y los templos están guardados por animales, por león, por tigre, que todo tiene que ver con ese guardián, con ese guía que es la figura del psicopumpo, que muchas veces se ha hablado yo en el canal. Vale, vamos a seguir. Y que marcó profundamente a millones de personas. Ese es Hachiko. Caído hasta nuestros días. Estamos hablando de los años 20, pero estamos hablando también de que este perro está, probablemente se puede decir, más vivo que nunca. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo. Un perro que fue adoptado, siendo cachorro en 1924, por el profesor y agrónomo Gidersaguro Bueno. Este hombre, inmensa bondad, se topa de repente con este cachorro y de alguna manera mantiene distancias con él, porque su intención es deshacerse en algún momento de él, quizás por esa ajetreada vida que lleva laboral y que le impide estar en casa y cuidar de su mascota. Quizás por eso, pero este hombre cambia completamente de opinión en un momento dado, porque entre el profesor Bueno y el perro Hachiko se establece una conexión, un vínculo muy especial que incluso ni la muerte podrá romper. Es asombroso. Fijaros, hay una rutina que compartían este dueño y este perro cada día. Una rutina que consistía en acudir a la estación de Shibuya, la más transitada de Japón, porque ahí el profesor Bueno cogía el tren para acudir a la universidad y dar las clases que tenía que dar. Eso lo hacían todos los días. Desde la casa hasta la estación, perro y dueño, dueño y perro caminaban juntos hasta ahí. Y entonces cuando llegaban, este hombre se iba, el perro ya regresaba a casa y a una hora concreta de la tarde. Este profesor, a la estación, después de la jornada de trabajo. Fija el chico, curiosamente, estaba en el arcel de la estación sentado, con la mirada fija, esperando el chico, curiosamente. Lo comentaba, esperaba a que viniese el tren. Cuando bajaba, se ponía a dar vueltas alrededor de él, moviendo el lado con gran euforia, con gran conmoción. Y entonces juntos emprendían el camino de la resa a casa. Eso lo hacían todos los días, durante meses. Esa era la rutina que compartían. Y luego los momentos de compañía en casa también, claro. Pero fijaros ese amor, ese amor incluso del perro, ese sentimiento de cercanía que incluso le llevaba, pues casi a no poder vivir sin su amo, sin un profesor bueno. Esperándole con gran felicidad de que volviera, regresara del trabajo. Son vínculos tan fuertes que duran incluso después de la muerte. Inesperadamente. Y fue concretamente el 21 de mayo de 1925. Algo ocurre ahí. Ese día, ese año, algo cambió por completo. Para este perro y también para este profesor japonés. Y es que este profesor muere repetidamente, de un delante cerebral. Pero los auroros de esta historia es lo que ocurre tras su muerte. Es decir, esa rutina. Ese perro que las personas, trabajadores de esa estación, pasajeros, que acudían por ahí, veían casi a diario a ese perro y se pensaba que era alguien de la calle. Un perro callejero, abandonado. Pero, después de los meses, de los años, la historia va carando. Hay muchos casos y si preguntáis a vuestros mayores, seguro que os dirán. De alguna forma, perdón, nos hemos olvidado de que a los perros les gusta ser perros. Y yo no voy a ser a nadie aquí que dé lecciones de cómo educar a vuestros perros, obviamente. Pero, yo sé que cuando un perro actúa como un perro y tú le dejas ser un perro, es feliz. Entonces, nos hemos olvidado de que a los perros les gusta ser perros. Y con esto quiero decir que les gusta ensuciarse, les gusta jugar, les gusta jugar con otros perros, les gusta hacer trastadas. Porque son perros. Pero, hoy en día, vemos que les ponen vestiditos, les llevan como si fueran niños, los llevan en arnesitos, los llevan en unas mochilas, no les dejan jugar, no les dejan ensuciarse, tienen que ir a la peluquería, en fin. Les hemos quitado a los perros esa poquita libertad que tenían. Entonces, están desequilibrados totalmente. De alguna forma, antiguamente, a los perros se les daba un trato más de bestias, de utensilio, desgraciadamente era así. No quiero decir que con todo esto, la gente de antes no quería a sus perros, porque obviamente los querían, pero tenéis que tener en cuenta que muchos perros eran de trabajo. Eran para cazar, para pastorear, para encontrar alimento, para proteger el ganado. Tenían una labor. Y entonces, de alguna forma, el perro era más feliz porque estaba cumpliendo un propósito y tenía ese vínculo tan fuerte con su guía o con su dueño porque el trabajo hacía feliz al perro. Y el perro era feliz haciendo feliz a su dueño. Y el dueño, obviamente, es feliz porque el perro le está haciendo el trabajo. Entonces, ese vínculo era muchísimo más fuerte que ahora. No quiero decir que ahora los perros no sean así, pero obviamente han perdido esa esencia, ¿no? Esa esencia que era ese vínculo tan bonito de trabajo y de amor que tenían los perros con los dueños. Yo creo que se está perdiendo. Se va conociendo realmente lo que ocurre con ese perro. Un perro que tras la muerte de su amo sigue yendo solo a la estación todas las tardes, a una hora concreta y se queda ahí esperando horas y horas a que su queridísimo amo regrese, regrese de la muerte. Regrese. Lo que el perro no entendería es eso precisamente. Que este hombre había muerto y que no iba a volver jamás. Pero aún así, él seguía yendo ahí, convencido de que en algún momento aparecería. Esta historia fue caramba. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un día, de dos, de unas semanas o de unos meses. Estamos hablando de que este perro acudía a esa cita, casi sagrada se puede decir, durante casi más de diez años. Su vida entera la dedicó a una espera continua. Una espera a alguien que no iba a regresar. Una espera que nos muestra ese mensaje de fidelidad, de compromiso, de lealtad, de amistad tremenda que caló en las personas de aquella época y que sigue calando profundamente en las personas del siglo XXI. Porque es asombroso. Porque es casi inexplicable cómo puede ocurrir esto. Pero es así. Es así como esa historia se fue derramando poco a poco entre tantas personas hasta llegar a conmover a un país entero. Es así como también llega a un antiguo alumno de este profesor que conociendo la historia de este perro de oídas. Posison se decide ir ahí y verlo con sus profesoros. Y efectivamente, después de años de la muerte de su antiguo amo, Hachiko permanecía ahí en el arcen de esa estación todas las tardes. Este exalumno, queriendo conmovido ese gesto de este perro, se dispuso a contar la historia en distintos artículos periodísticos que dieron la vuelta al mundo, tuvieron una gran trascendencia mediática y que dieron a conocer... Ya os digo, como este caso tan famoso de Hachiko, porque al final las cosas se viralizan, pero hay cientos y cientos de casos. Tenéis, como he dicho, el ejemplo de Togo. Una pasada. Perros nórdicos de Trineo, sobre todo de la zona de Groenlandia. Espectacular. Espectacular. Aparte de la resistencia que tienen, han tenido una propia evolución, que también lo explico en un vídeo que hice de los perros de Groenlandia. Impresionante. Son de las razas más antiguas que hay. Parece ser. Otro caso que es ya personal, que a mí me contó mi madre, es su tío, y esto estoy hablando de hace muchos años, décadas. Cuando era joven, se encontró un perro abandonado por la carretera. Era un pastor alemán, una hembra. La recogió y la cuidó. Resulta que esa perra tenía dueño. Entonces, él se enteró de que era el dueño, la llevó. La llevó a su dueño. Y la perra, muchas, muchas ocasiones, se escapó de su dueño para ir con el tío de mi madre. De alguna forma, el perro había sentido ese cariño, esa protección, esa atención. Había hecho un vínculo muy fuerte con el tío de mi madre, que cada vez que la intentaba llevar a su actual dueño, a su antiguo dueño, y digo antiguo, porque al final se le acabó quedando el tío de mi madre, se escapaba y sabía llegar a la casa de mi tío donde solo había visto ir en coche. O sea, se había quedado el animal con toda la ruta, que era bastante larga, se escapaba de la casa de su dueño y iba corriendo a casa del tío de mi madre. Para que veáis las de cosas que hacen los animales. Todos los animales no son así. Yo creo que de alguna manera hay animales que, en este caso perros, que por lo que sea tienen una luz o tienen más inteligencia o más inteligencia emocional, llamarlo como queráis, porque todos los perros no hacen esto. Pero de alguna forma se crea ese vínculo tan bonito y sobre todo cuando ellos notan que tú les has ayudado, les has curado, les has rescatado, el vínculo que se forma de agradecimiento y de amor es muy fuerte. Los que habéis adoptado o rescatado a un perro lo sabréis. De alguna manera esta historia. Esta historia de este perro. Este perro que, fijaros, tras los años, se iba desgrastando físicamente y había perdido movilidad y al final de su vida ya le costaba andar. Pero aún así se arrastraba por las calles. Las calles de Tokio para acudir a esa cita casi salada que no se perdía. Esa cita que, durante muchos días, no muchos meses, había dado fruto. El fruto de reencontrarse después del día de trabajo. A ver si puedo pasarlos. Disculpad, es que no puedo pasar los anuncios. Bueno, chicos, por lo que os decía, estos casos, el de Hachico es muy famoso. Tenéis el de Togo, tenéis el de Balto, tenéis un montón de casos que no se conocen. Es espectacular. Ya os digo que esas conexiones tan mágicas solo se dan con los gatos también, de vez en cuando. Los gatos muchas veces quieren proteger al dueño, quieren proteger el hogar. De hecho, en la mitología, en el folclore, los gatos también cuidaban del hogar. Es algo así como la reencarnación de los familiares. Está todo muy relacionado, ¿no? La figura del protector, la figura del guía, es muy curioso. Profesor, bueno, pero ¿qué de su muerte tras el fallecimiento de esta persona tan querida por este pelo? Pues, esas visitas por la tarde a esa estación quedaban en un profundo vacío para el pobre animal. Este pobre animal que ahora, si uno va a ir en frente a la estación de esta estación japonesa, se encuentra con un tributo, un tributo en forma de bronce, un tributo que es una estatua de este perro, Hachiko. Val, totalmente, una estatua. Todo o no. En un acto en el que acudieron miles de personas conmovidas por esta historia. Ya sabéis la... Pero fijaros, esa estatua original de 1934 fue destruida durante la Segunda Guerra Mundial. La cultura japonesa es muy sentimental también. Se construyó pero lo llevan a un artístico. Se produjo. Y en 1947 el hijo del arquitecto que diseñó la estatua original volvió a hacer otra nueva, la que se conserva hoy en día. Es decir, este pelo sigue, incluso después de la muerte, después de la guerra, después de dificultades, de circunstancias, sigue todavía estando, más ni lo que nunca, en la conciencia de tantas personas. Porque es una historia conmovedora y una historia de gran enseñanza y que no deja de sorprender realmente. Uno se replantea, uno se pregunta ¿Acaso los perros son capaces de entender la muerte? ¿De saber lo que es? Vamos a descubrirlo, ¿no? Pero si han sido, lo que está claro es que los perros sufren la pérdida de un ser querido. Esto es prueba de ello. Y prueba de ello también es la historia que vamos a contar ahora, que vamos a descubrir juntos de otro perro. En este caso, un perro cuyo nombre era Capitán. Capitán vivía en Córdoba, Argentina, concretamente en Villa de Carlos Paz. Vivía con su venido Miguel Guzmán, dueño que falleció en marzo de 2006. ¿Y qué ocurrió tras el fallecimiento de este dueño? Que Capitán, su mascota, protagonizó un hecho también parecido al de Hachico que dejó conmovidos a muchas personas. Estamos hablando de este hombre que muere en 2006, pero fue en 2007, un año después del fallecimiento de este hombre, cuando los familiares del difunto se percatan de que el perro, Capitán, ha desaparecido de la casa. Le dan ya por perdido incluso. Y pasan así los meses, se olvidan del perro ya lógicamente, y es entonces cuando en una cita, cuando acuden al cementerio, ¿no?, a rezar ante los restos mortales del ser querido que ha fallecido? De Miguel Guzmán, el antiguo dueño de este perro. Acuden al cementerio y se topan con una escena que nunca jamás imaginarían. Se encuentran ahí junto a la tumba, a Capitán, a este perro, que está ahí, que vive ahí día y noche. No se mueve de ese lugar. El mismo patrón que Hachico, los perros de alguna manera guardando la tumba, esperando a reunirse con él, es muy fuerte. Es que es un patrón que se repite. No es casualidad, es causalidad. Entonces, no sé, quiero saber qué opináis vosotros. ¿Conocéis algún caso aparte de estos tan famosos? Como digo, hay un montón. Si os ponéis a rascar, encontraréis un montón de casos. Bueno, la persona, el encargado de ese cementerio, efectivamente, les dicen, le dicen a esta familia que este perro ha aparecido en un momento dado solo, sin ayuda humana de ningún tipo. Ha aparecido aquí repentinamente, osmeando en todos los lugares del cementerio, hasta que dio con esta tumba de Miguel Durán, de Miguel de Guzmán, perdón, y ahí, que se quedó uno. Ahí que se quedó. Pero el enigma, no el misterio, que sigue todavía palpitando con gran fuerza, es como este perro fue capaz de dar con esa tumba concreta en un cementerio grande. Habéis, es como, es un misterio. Muchos animales se dice, la ciencia dice, que se guían por el magnetismo de la tierra, saben encontrar agua como los elefantes, saben volver al sitio donde nacieron para morir o para criar, por ejemplo, las tortugas, los salmones. El mundo animal, el mundo de la fauna, tiene misterios que la ciencia, por mucho que quiera indagar en cosas que se nos escapan, como el espacio o como lo que sea, aquí en nuestro planeta tenemos unos misterios increíbles que son dignos de estudiar y de analizar porque nos van a hacer mejores a nosotros y la ciencia no sabe explicar qué pasa. O sea, desde el punto de enterrar a su familiar o guardarle luto o llorar, la fauna muchas veces nos sorprende. Y esto que está diciendo, de encontrar la tumba de su dueño, guardarla hasta su muerte, ubicarse o regresar a sitios como el caso que os he contado yo del tío de mi madre, saben de alguna forma volver a donde quieren ir. Diréis, bueno, es que seguían por el olfato, bueno, es que tienen, pero joder, es que hay perros que son, perdonad la palabra, que son muy tontos y no saben ni cruzar la calle sin el dueño. Pero luego veis estos casos de decir, ¿qué es esa magia qué es ese vínculo tan fuerte que hace al perro volver y estar con su dueño? Es increíble, o sea, son casos que dices, ahí está pasando algo que no somos capaces de percibir o que nos hemos olvidado de que eso existe. De hecho, si esto pasa con perros, que de alguna forma los perros se han humanizado, han evolucionado y se han adaptado a nuestra forma de ser, a nuestra forma humana de sentir y de comprender y de comunicarnos, imaginaos los lobos, vosotros lo sabéis, la cantidad de lobos que han apadrinado o han adoptado a un niño en España, hay un caso muy famoso de Pantoja, en el que lo han formado parte de su familia. O sea, mirad el libro de la selva, el claro ejemplo de Disney, vale, pues llevarlo a la realidad, porque la realidad, yo siempre digo que supera la ficción, la cantidad de casos que hay de hombres, de niños, que han sido apadrinados, que han sido criados por una manada de lobos. O sea, si los perros todavía guardan ese vínculo, ese instinto tan bonito que nos une a nosotros, imaginaos los lobos que todavía son salvajes, que no han perdido esa espiritualidad, esa magia primitiva que tienen los lobos. Y de ahí que me fascinen tanto, pues imaginaos si los perros lo hacen, imaginaos los lobos. Hay casos de manadas de lobos que han amamantrado, que han criado a un humano. Es impresionante. Además, un cementerio alejado de la casa donde vivían y cuyas familiares dicen que este perro no conocía ese cementerio. Es que la única forma de explicar esto que está diciendo de que no se conocía dónde enterramos al dueño y el perro ha sabido llegar es que es el amor. Es que es la única explicación que tiene. De alguna forma se crea ahí una magia, un vínculo, un hilo que une a su perro con su guía, con su amo y lo lleva a estar con él, a guiarlo en la muerte. Esta es la figura tan bonita del psicopompo. Es impresionante. Incluso en el día del entierro capitán no les había seguido. Era imposible que este perro conocía ese lugar. Pero ahí estaba desde 2007 velando de alguna manera entre comillas los restos mortales de su difunto A. Es increíble esta historia. Esto ocurrió hace relativamente poco en Argentina. Pero hay historias muchísimas como estas que iremos descubriendo juntos en esta sección pero es la buena. Historias que nos llevan a preguntarnos ¿hay una explicación humana a todo esto? Es decir, a nivel científico. Científicos que han estudiado todos estos comportamientos que generan por una curiosidad lógicamente que a uno le hacen replantearse y a los perros realmente entiende la muerte. Este vínculo, estos fenómenos nos hacen replantearnos muchísimas cosas. Sobre todo a la ciencia que muchas veces sepan con esa soberbia de que lo sabe explicar todo o de que todo tiene una explicación científica o empírica ¡cojones! ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas esto? ¿Cómo explicas ese vínculo del que yo tanto hablo? Están capacitados para ello. Vamos a acudir paralelo al científico Stanley Cohen. Este hombre es psicólogo estadounidense investigador y profesor y mérito de psicología en la Universidad de Columbia británica. Después de varios estudios lo que dice entre otras cosas es que los perros el cerebro de los perros es igualmente al de un niño de dos o tres años. Es decir, los niños más pequeños de cinco años hay cosas que no entienden. Conceptos básicos que no son capaces todavía de entender porque no es porque están desarrollando para ello. Conceptos básicos relacionados con la muerte. Es decir, los niños tanto los niños como los perros no son capaces de entender que la muerte es irreversible. Alguien que ya ha muerto no va a volver jamás aquí en la tierra por lo menos. Luego ya una vez que muramos la vida que hay después ahí eso es otra cosa. Pero es decir, esto nos va a entender que lejos de que un perro que acude a la tumba de su antiguo amo vaya para velarle para velar por él realmente esto nos hace pensar que este perro puede ir quizás con la convicción de que su antiguo amo realmente va a aparecer se van a encontrar con él en algún momento. Es decir, es una visita de espera. No son capaces quizás porque carecen de la inteligencia emocional necesaria no son capaces de comprender que la permanece. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo pienso que sí que tienen esa... Algunos perros, no todos. Sí que tienen ese concepto de muerte. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sobre todo tenéis que ver el comportamiento de los lobos cuando muere un miembro de su manada, de su familia. Desestructuras totalmente a la manada. Por eso muchas veces hablo del tema de lo peligroso que es cazar un lobo sin criterio, sin ningún estudio biológico detrás ni etológico. Cazar un lobo puede ser la destrucción total de la manada. Pero ya no solo porque a lo mejor te has cargado a la siguiente generación, a una loba preñada o a un miembro eficaz o esencial para la caza, a un macho alfa, una hembra alfa o hembra reproductora, es que desestabilizas, desequilibras la manada emocionalmente. La desequilibras. Si tú te cargas... Es como si matan a tu padre, a tu madre, a tu hermana, a tu hermano, a tu pareja. Para ellos es un shock emocional muy gordo. Por eso yo no estoy de acuerdo con esta afirmación. Para los perros obviamente es distinto, pero para un lobo, el que tú mates a un miembro de su manada, les tocas profundamente emocionalmente. Ya os lo digo yo. Permanece a la muerte, Esto es lo que Stanley Cohen, este científico, sostiene. Es una quita que los perros no intuyan lo que están muriendo. Sí, lo intuyan. Incluso que padezcan, ¿no? Esa pérdida. Porque los perros, según estudios que se llevó a cabo, incluso también los que tienen los perros no hemos podido comprobar, los perros padecen dolor, sufrimiento, tristeza, incluso depresión. Sí, sí. Pero la muerte, la muerte es algo ya diferente, ¿no? Quizás los perros, el capitán, en este caso que hemos comentado, o Hachiko, ¿no? Este perro japonés, lo más probable es que esas esperas contiguas, ¿no? A esos amos que ya habían fallecido, pues fueran fruto de ese anhelo de esos perros por encontrarse una vez más lejos de llorar la pérdida de estos seres queridos que lógicamente les dolerá, ¿no? Pero no entienden que eso es algo irreversible ya. Ellos piensan, incluso un perro que está al lado de la tumba de su amo no les sorprendería quizás para nada que su amo de repente abriese la lápida y se sentara porque no entienden esa permanencia. Pero lo que sí que entienden es que no están con ellos, ¿no? Y que necesitan de ellos, de esas personas que les han compañero durante toda su vida, que necesitan porque los perros son dependientes de los seres humanos. Los perros es increíble, ¿no? Científicos es... Claro, es que eso es a lo que yo iba. De alguna forma se han evolucionado a depender de nosotros. Vuestros perros os van a mirar a los ojos, van a esperar una respuesta, van a esperar un estímulo. En cambio, los lobos no, o cualquier otro canido salvaje no, o los gatos. Hay algunos gatos que ya están empezando de alguna forma a tener comportamientos caninos o de perros. Y vosotros lo sabéis. Pero los gatos todavía conservan un poquito más ese lado silvestre, ¿no? Pero son muy, muy sentimentales los gatos, ¿eh? Y como los muevan de un sitio, como se muera un miembro de su familia, son muy sentimentales y pueden llegar a dejar de comer y a morir, literalmente. Por eso os digo que los perros son más conscientes de lo que nosotros nos pensamos. No estoy de acuerdo en compararlo con un niño de dos años porque obviamente hay niños que para su cortada son muy espabilados y son conscientes de muchas cosas y hay que tener cuidado lo que se habla delante de los niños y hay que tener muy presente lo que dicen porque también ese lado infantil ese lado infantil de los niños son mucho más sensibles a ver cosas y hay que tenerlos en cuenta. Entonces, no sé, ¿vosotros qué opináis? Por esto, dicen que los perros son como lobos tontos. A principio se tiene ese concepto porque cuando, por ejemplo, mirad, si un lobo ve a una persona que abre la puerta y tras la puerta hay comida, la siguiente vez el lobo no va a pedir ayuda al hombre. El lobo por sí solo abrirá la puerta y comerá. Aprenderá a valerse por sí solo. Y esto se pensaba que los perros no eran capaces. Es decir, que los perros veían esa puerta abrirse y traslían la comida y necesitaban la ayuda de ese humano. Pero lo que se ha comprobado mediante estudios y experimentos es que los perros también son capaces de aprender por sí solos. Es decir, que los perros podrían perfectamente abrir esa puerta al igual que el lobo. Hay perros más primitivos que conservan, como digo, ese lado más cánido, cánido, salvaje, silvestre, ese cerebro más primitivo de supervivencia. Hay perros como el caso del lingo que tras años y años y años de evolución ha conseguido volver a ser silvestre y quedar perfectamente vinculado al territorio y estar equilibrado con la fauna autóctona. El lingo en Australia es el claro ejemplo que también hice un vídeo de esto que está diciendo. Obviamente, a un perro normal lo sueltas en el monte y dura dos, tres días sin comer ni beber. No sabe cazar, no sabe... Entonces, pero hay perros más primitivos como por ejemplo la laica de Sibura Occidental que si no tienen trato humano desde que son pequeñas o si los meten en una jaula como hacen muchos cazadores y los dejan ahí sin trato humano sin ese vínculo tan bonito acaban haciéndose salvajes como si fueran chacales como si fueran zorros y por eso digo que este vínculo es muy flexible dependiendo de la raza de perros y dependiendo del trato humano que le des tú. Y obtener esa comida sin ayuda de un ser humano pero a diferencia de los lobos los perros necesitan buscan buscan ese contacto ese vínculo han evolucionado son domesticados y eso es lo que les ha convertido en compañeros inseparables del ser humano desde hace siglos y siglos y de pronto estas historias son increíbles la ciencia avanza poco a poco en estos estudios oye que lobos perros tienen una capacidad de interacción social muy elevada son capaces fijaos también comentaba Stanley Cohen este científico los perros son capaces ya solamente con la mirada de sus amos de interpretar lo que quieren con el tono de la voz con gestos son muy inteligentes muy intuitivos saben perfectamente cuando una persona está bien o está mal son capaces incluso de captar enfermedades como el cáncer enfermedades que uno no sabe también hice un vídeo respecto a eso al shalaika el híbrido entre chacal y una laica porque las laicas vienen de los chacales estoy segurísimo son capaces de detectar el cáncer incluso el covid en la época de la pandemia tenéis el vídeo también en mi canal muy interesante lo hice en dos partes de Sulimov hizo el shalaika el híbrido entre laica y chacal muy muy interesante si os gustan estos temas de todas formas os voy a poner el vídeo en la descripción por si lo queréis ver sin que salga yo aquí dando la chapa pero es muy interesante y respecto a esto la ciencia cada vez está indagando más porque es muy muy necesario conocer este vínculo que gracias a este vínculo hemos sido lo que hemos sido hemos podido cazar hemos podido tener nuestro ganado vigilado con el lobo hemos podido hacer trabajos que por nosotros mismos nos costaría un montón de alguna forma el perro ha sido nuestra inteligencia artificial de hace cientos y cientos de años miles de años que nos ha ayudado a hacer actividades humanas y es que lo más bonito es que el perro tiene un comportamiento muy parecido a nosotros es un animal muy social el lobo es un animal muy social gestos dominancia amistad fidelidad competencia es muy parecido al hombre de ahí ese vínculo y ese odio de ahí ese amor y ese odio que hay es una competencia totalmente íntimamente relacionada que ya padece los primeros síntomas pero que el perro de alguna manera ya intuye algo un mal en esa persona esto es asombroso y por eso estamos aquí en Peros de la Guarda y lo bueno una vez más de todo esto queridos amigos es que volvemos el sábado que viene a las 10 y media noche con historias asombrosas también para seguir descubriendo juntos para seguir entusiasmándonos con todo ello todos juntos aquí en estos apasionantes episodios que son pequeñas muestras de la naturaleza pequeñas muestras de cómo el sobrenatural está presente en los perros en la vida más futilada de todos nosotros espero que os haya gustado nos vemos pronto pues chicos me parece una iniciativa muy chula si os ha gustado el contenido quizá traiga más más análisis de estos vídeos porque es literalmente lo que intento hablar yo entre otros muchos temas porque esto es un tema bastante amplio es un nicho muy cerrado porque no a todo el mundo le interesa pero yo opino que aquí está la clave de convertirnos en mejores personas comprender de dónde venimos de alguna manera recuperar ese vínculo a la naturaleza y gracias al de alguna forma el perro es nuestro bastón guía para movernos por este mundo tan inhóspito quiero que me digáis qué opináis quiero que me contéis si habéis tenido alguna experiencia parecida los perros también ven cosas ven cosas son son bastante intuitivos y bueno yo pienso que que son interesantes estos vídeos ya os digo la ciencia cada vez más está ahondando en estos fenómenos y interesante sobre todo para los que tenéis perros los que os gustan los cánidos seguro que habéis tenido alguna vivencia de esta yo si me lo comentáis por los comentarios os leo y os respondo en la mayor brevedad chicos muchas gracias por estar aquí disculpad el formato no puedo editar no puedo hacer nada se me ha jodido el ordenador a ver si pronto puedo traer uno y traer más contenido gracias si habéis llegado hasta aquí se ha hecho un poquito largo pero bueno dadle like suscribiros que me ayudéis un montón y muchísimas gracias os quiero